Productos que han preguntado en Twitter de Mercadona que han retirado, mirad, el chocolate con avellanas entera 55% de cacao También mirad las kildas que ya lo habíamos avisado otra vez Este chocolate cremoso que venía en paquetitos individuales También los fusilis sin gluten de tomate y espinacas Otro que es la empanada boloñesa También las natillas estas de turrón La cera barro de pelo Profix También la pizza carbonara de listos para comer O el helado de Tutti Frutti que también avisamos la semana pasada O la salsa barbacoa dulce picante que nos habéis preguntado mucho por ella Los cereales estos de miel, los conflers de miel También el chorizo de caña de pavo Otro también la tarrina de helado de chocolate blanco que ya habíamos avisado No están retirados las patatinas Y continúa el drama por las sonrisas de la caja de leche de los cereales Un saludo